Hola amigos, amigas, bienvenidos una semana más en nuestro programa de cocina. Esta semana nos acompaña un ex alumno, Jaime Alfaya. Jaime, adelante. Hola, ¿qué tal, Jaime? Bienvenido. Aquí estamos. ¿Qué? Ya dejaste la escuela y aún así contamos contigo para la cocina. Eso es bueno, hay que estar siempre al día en cocina. Bueno, pues dinos, ¿qué receta vamos a preparar hoy? Pues sí, vamos a preparar un risotto de sepia, un risotto negro, plato italiano, muy cremoso, muy sabroso. Fantástico, me encanta. Muy bien. A ver cómo nos sale. ¿Y qué ingredientes lleva este risotto? Cuéntanos. Vamos a ver, vamos a ponerle un poquito de ajo muy picado, media cebolla, muy picada, medio puerro. En brunas todo. Todo en brunas, muy picadito, para que después nos quede muy gelatinoso y muy estirado. Qué bien. Después, una vez que pochemos todo, lo vamos a pochar con un poquito de aceite, un poquito de mantequilla. Sí, muy bien. Una vez que esté toda la verdura, le metemos la sepia. Una vez que tengamos la sepia muy preparadita, muy... Fantástico. Oye, ¿sabes que eres el primero que trae un arroz para hacer? Sí. Bueno, espero que no sea el último. Así que ya te puedes esperar. Me gusta cocinar el arroz. A mí me gusta cocinarlo y comerlo. Exactamente, Yanni también. Una vez que tengamos todos esos ingredientes pochados, añadiremos el arroz. Una vez que el arroz esté doradito y tal, empezaremos con el fumé, poquito a poco, porque es un plato que hay que elaborarlo, hay que darle muchas vueltas. Muy bien, muy bien. Hasta que al final consigamos, pues eso, un arroz gelatinoso, negro y muy rico. Ya habéis escuchado cómo se va a hacer y ahora os va a enseñar Jaime cómo se hace. Pues muy bien. Jaime, vete diciéndome qué te voy pasando y adelante. Pues vamos a encender primero el pocín y medio. Ahí en el medio. Ahí estamos. ¿Cuál quieres encender? Este, vamos a ver. Pues mira, es este de aquí. Bueno, estos son los problemas que tenemos. Pues me pasas el aceite. Pues venga. El aceite lo tenemos. Ahí está. Muy bien. La mantequilla. La mantequillita. Por aquí. Un poquito de aceite, un chorrito de aceite. Muy bien. Ahí está. Con alegría, ¿eh? Ahí está. Tú no te cortes. Siempre con alegría. Y sobre todo, consistencia. Ahí está. Esto por aquí. Ahí está. Ya lo podemos apartar. La mantequilla, ¿verdad? Sí, eso ya nos sobra. De momento, ese trozo nos queda para el final. Una vez que tengamos el arroz precocinado, al final le echaremos la mantequilla. ¿Y por qué mezclas mantequilla con aceite? Cuéntanos. Bueno, pues para darle un poquito de sabor al plato, en ese sentido. ¿Vale? El aceite y la mantequilla. La mantequilla nos va a dar un brillo a las verduras que después se van a encontrar en el arroz. Porque seguramente muchos de nuestros amigos y amigas en sus casas solo utilizan aceite para cocinar. Seguramente, pero para el risotto yo suelo echarle mantequilla. Es bueno echarle mantequilla. Deberíamos probarlo todos. Muy bien. Bueno, entonces... Pues mira, te voy a ir pasando. Me puedes pasar el ajo. El ajo. Vamos a arrimar esto un poquito para aquí. Sí, más cerca. Cuanto más le va mejor. Ahí va. Aquí tenemos el ajo. Lo vamos echando. Vamos a esperar. Cebollita. Ya te lo voy poniendo todo por aquí. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Vamos a esperar que se nos baile un poquito el ajo. Vamos a dejar el ajo que se nos... Que baile un poquito. Ahí está. Mira qué colorido, qué maravilla. Ahí está. Mira, esta espuma es la que le va a dar una gelote. Ahora empieza a dar alegría. Ahí está. Muy bien. Oye, pues me alegro un montón que estés aquí, Jaime. Pues mira... Pues estábamos echando de menos en la escuela. Últimamente estoy muy ocupado. Bueno, estoy trabajando y tal. Y bueno, entonces pues... ¿Dónde estás trabajando? Pues estoy trabajando en un restaurante muy bueno, la verdad. ¿No se llamará el restaurante Vilarrosa en Cedeira? Ahí estoy yo. Ese es el que deberíamos conocer. Es un restaurante especializado en arroces. Aparte de otras muchas cosas. Sí, sí, lo sé. Como pescados y mariscos. Lo sé. Y estás allí echando una mano en la cocina. Y bien, contento. Muy contento allí estoy. Pues qué bien. De momento no pienso cambiar, sobre todo por el trato que tenemos, que nos dan al personal. Muy bueno. Me encanta. Y no pienso cambiar. Mira, has visto las flores que nos han puesto hoy nuestra colaboradora Merche y Floristas. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Merche y Floristas. Si algún día os casáis, hacéis una comunión y necesitáis un arreglo floral, Merche y Floristas. Más, pues iremos a comprarlo. Pues vamos a dejar que se poche un poquito. Mira, qué alegría, ¿eh? Los gigantes los vamos a dejar para el final, para cuando tengamos el arroz ya preparado. Vale, para darle un colorcito ahí. Muy bien, muy bien. Muy rico. Bueno, y que cuéntanos, mientras esto se va haciendo, tendremos que charlar algo, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo. Cuéntanos un poco tu experiencia en la escuela australiana. Ah, bueno, eso fue una experiencia muy, 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 muy buena. He aprendido muchas cosas, sobre todo la profesora que teníamos, que eso era, y los compañeros que éramos, que éramos uña y carne, la verdad, ¿no? Ha compaginado todo. El ambiente es bueno en la escuela, ¿verdad? Muy, muy, muy bueno. Yo aconsejo a mucha gente que pase por allí. Sí. El que quiera saber de cocina, aprende de cocina. Pues yo me alegro que te haya valido. Que se pase por allí. Me alegro que te haya valido. Ah, sí, mucho, mucho. Y que profesionalmente, pues... Una maravilla. Vamos. Que lo estés aplicando. Bueno, pues como ya tenemos esto muy pochado, le vamos a añadir la sepia. Pues venga. Una sepita de la ría por ahí. Para adentro. Pesquita. Ahora, ni arriba. Mmm, a oler, ¿eh? Esto aquí al fregadero ya, mira. Esto aquí. Ah, ok. Aquí en esta cocina que nos dejan nuestros amigos de Bigoco, tenemos de todo. La verdad es que sí. Es una cocina fantástica. Es una maravilla cocinar en estas cocinas. Amplia, moderna. Exactamente. Muy, muy, muy bueno. ¿Qué más se puede pedir? Pues poca cosa, la verdad. Unos buenos ingredientes, buenos cocineros. Y ya está. Lo tenemos todo. Ya usarlo todo. Aquí lo tenemos todo. Eso es lo bueno. Señores y señoras. Ah, la que música. Esto es música para mis oídos. Y baila, baila, baila. Me encanta. Maravilla. Me encanta que baile. Ahí está. Déjale un poquito tranquila que se repose. Pues eres el primero que se atreve a traer un arroz aquí al programa. Pues la verdad es que los arroces son un poquito trabajosos a la hora de hacerlas. Por eso los atreven a traerlos. Pero tú ya eres un cocinero ya, veterano. Sí, la verdad que sí. En los arroces soy un poquito curioso con ellos a la hora de cocinarlos. Tuviste una buena maestra allí en el restaurante también. La verdad es que sí. Los hacen muy bien. Tengo una maestra que es la jefa que en arroces es la número uno. Me ha enseñado mucho cómo se hacen y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Pues sí, sí. Privilegio. Sí. El vilarros. Para poder aplicar lo que has estudiado en un restaurante donde puedas seguir aprendiendo. Estoy aprendiendo, claro. La cocina es aprender todos los días, ¿eh? No se sabe todo. Pues mira, el que diga que ya lo sabe todo... Es mentira, no, no. Se equivoca. La cocina es estar todo el día. Siempre estamos aprendiendo. Estudiando, estudiando, combinando. Combinar platitos ahí. La fusión de platos es lo que se lleva ahora y lo que me gusta. Fusionar muchos platos, ¿vale? Sobre todo fusionarlos. Muy bien. Experimentar con los platos nuevos. Claro. Me encanta. Son platos. Experimentar, ¿eh? Mezclar productos. Así no salimos de lo de siempre, ¿no? Sorprendemos un poco a los comensales. Lo que me gusta. Yo creo que a todo cocinero le gusta. Sí, sí. Igual con los ingredientes, sabores. Y colores. Es cocinar lo que a uno le gusta, pero sabiendo que tenemos que venderlo en nuestro restaurante. Exactamente. Porque si no, el negocio, pues... ¿Sabes? A la gente le gustan las novedades. Sí, sí. Le encanta. Por supuesto. Entonces, pues bueno, hay que ir probando. Ahora quizá estamos yendo un poco para atrás, ¿no? A la cocina ya tradicional. Sí. No tanto a la cocina moderna, ¿verdad? Bueno, así estamos un poquito fusionando lo antiguo con lo moderno. Bueno, ahora vamos a añadir el arroz. Pues venga, a la chicha. Ahí está el arroz. Vamos a... Eso, ahí, ahí. Al frente. Muy bien. Vamos a dar unas vueltas. Esto ya tiene olorcito. Exactamente. Ya brilla. Tenía razón que la mantequilla nos hace brillar las verduras y la sepia, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Otro color al plato. Eso es un truquito superestar que les acabamos de dar. Bueno, lo utilizan muchos cocineros. La mantequilla es esencial en la cocina francesa, ¿verdad? Nosotros copiamos un poquito de ellos también. Ellos de nosotros, pero nosotros también. Nos enriquecemos de todos los tipos de cocina. Exactamente. Unos de unos y otros de otros. Exactamente. Eso es lo bueno. Muy bien. Oye, el colorcito ya está cogiendo. Ahí está. Vamos a dejarle un poquito más que se nos dore. Los arroces no tenemos que movernos mucho, ¿no? No, pero en este caso sí. Al risotto hay... Explícanos por qué. Porque como nosotros sabemos que al hacer una paella no debemos mover los arroces, ¿por qué el risotto sí? El risotto queremos que al moverlo nos suelte almidón para darle esa gelatinosidad al plato, ¿vale? Para que quede compactado, ¿vale? Y aparte del almidón le echamos el queso al final para darle más cremosidad. Queso parmesiano. Exactamente, un parmesiano muy rico de queso, ¿vale? En relación con las paellas, bueno, pues no se debe mover mucho el arroz, ¿por qué? Porque nos suelta mucho almidón y lo que va a hacer es que el arroz nos quede muy pegado, ¿vale? Muy bien. Entonces no se mueve. Muy bien. Este arroz conmigo. Es la explicación de por qué sí y por qué no. Exactamente. El arroz este sí hay que moverlo mucho, 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 mucho. Cuanto más se mueva mejor, ¿vale? Bueno, como ya lo tenemos que el arroz está aquí muy brillante. Sí. Se ve que se brilla. Sí, sí, muy bien. Lo vamos a cubrir de fumé. Pues venga. Le vamos a echar un poquito de fumé ya. Ahí vamos. Este es un fumé que hemos preparado ya en la escuela. De pescado. De pescado. Y a su vez le vamos a echar el vino blanco también. Vino blanco también. Exactamente. Un vasito de vino blanco. Que se fusione todo. El fumé y el vino blanco. Todo ahí. Ahí está. Ahí va para dentro. Muy bien. Ahí está. Y ahora esperad. Bueno. Darme vueltas. Que se vaya consumiendo. Según vaya consumiendo lo vamos echando fumé. Y vueltas y vueltas. Muy bien. Hasta que el arroz tenga su punto. Perfecto. Vale. Pues mientras nos calienta un poquito el fumé. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Y enseguida estamos con vosotros otra vez. Chau. 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 Chau.